El Ayuntamiento de Estepona ha convocado el primer concurso de pintura al aire libre coincidiendo con la celebración del décimo aniversario del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol. Según se recogen las bases, en este concurso, que se celebrará el próximo sábado 22 de mayo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en las calles del Casco Antiguo, podrá participar cualquier persona de cualquier nacionalidad y mayor de 16 años. La técnica será libre y el tema deberá hacer referencia a cualquier detalle relacionado con el casco antiguo que pueda ser identificado como tal. Cada participante aportará el material que considere necesario para la ejecución de la obra, cuyo soporte rígido será de 50 por 70, debiendo ir provisto de todo lo que pueda necesitar para la ejecución de la obra. La inscripción del concurso se hará el mismo sábado, a primera hora, en la Plaza del Reloj. Cada participante podrá realizar dos obras, aunque solo podrá presentar una al concurso. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la materia y dará a conocer su fallo antes de las 3 de la tarde. A continuación se procederá a la entrega de los premios, un primer premio de 500 euros y un segundo premio de 300 para los dos mejores, que pasarán a formar parte del Fondo Artístico del Ayuntamiento de Estepona, que junto al resto de las pinturas seleccionadas serán expuestas del 28 de mayo al 10 de junio en la Casa de las Tejerinas.